Y Adela, ¿cuándo vamos allá? Casi seguro, la última situación. Bueno, dale. Te vamos a armar. Único de la semana de la semana de la semana. Sí, sí. Viste, es muy, como te voy a decir, muy caro a la comunidad. Entonces se ganó su prestigio social, su reivindicación. Claro, sale mal porque fue como que se cierran los liceos y en realidad no era su interpretación, quedó en el imaginario. Hubo de todo. En ese momento nosotros atendimos la situación simplemente elevando nuestra preocupación, pero nos quedamos ahí. Esperamos que descomprima el cuadro, digamos.